Nos vino Gladys. ¿Gladys? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó, mi gente? Toda la gente que nos está viendo, les mando un beso. Ya estoy 120. Un beso. Estamos aquí en Telemundo grabando. No se pierdan a mi chiquito bebé, Rodrigo Romé, en casa con Telemundo. Vamos a estar a las 2. ¿Tú ya terminaste? Ya, ya, ya. No, me falta grabar algo. Ya me voy. Véanla, véanla. Vayan, ahorita está en... Gladys está embarazada. Gladys va a hacer un casting. ¿Va a hacer un casting? Yo estoy embarazada. No. Mira la cintura. A ver, modela ahí. Luego de su participación en la Casa de los Famosos, Clovis se quedará como un conductor oficial del programa hoy día. Tal parece que la participación de Clovis en el programa hoy día que transmite Telemundo ha gustado mucho a la audiencia, por lo que ahora el exintegrante del Team Tierra podría formar parte del show matutino de manera oficial. Antes de continuar, te invito a que te suscribas al canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Tal parece que Clovis, quien fue uno de los personajes más queridos dentro de esta nueva edición de la Casa de los Famosos, podría tener un proyecto en puerta y se trata nada más y nada menos que del show matutino hoy día. Fue precisamente Javier Seriani del programa Chisme No Like quien dio a conocer esta información de manera oficial, pues existe muchas posibilidades de que Clovis se quede de manera oficial en el programa hoy día. Esta noticia no ha sido tan sorpresiva debido a que el galán ha sido visto recientemente en el show de entretenimiento con su participación en algunos temas de actualidad, la presentación de noticias de entretenimiento y también dando un toque de humor con su personaje de Gladys. La audiencia se ha visto muy emocionada por la llegada del mexicano al espacio de entretenimiento. Incluso aseguran que les gusta la sección con Gladys, que aman a Clovis como presentador, que tiene una chispa especial e incluso han pedido que dejen tanto a Clovis como a Rome en el programa. Sin embargo, cabe mencionar que no todo han sido buenas noticias para Clovis, pues este fin de semana el ex integrante del Team Tierra estuvo envuelto en la polémica, esto luego de que se viralizara un video donde el actor se muestra junto a la modelo venezolana Aleska Genesis, confirmando una relación. Tras viralizarse estas imágenes, muchos de los usuarios del mexicano lo amenazaron con dejarlo de seguir por estar saliendo con Aleska, ya que algunos se cuestionan lo mala que la venezolana se portó con Clovis dentro de la casa. Y es que recordemos que desde el inicio de la temporada Clovis mostró un interés por Aleska, pero esta no le prestó atención porque aseguraba que deseaba tener una relación con Cristian Estrada, pero este se convirtió en el primer eliminado de la edición. Sin embargo, esto no impidió que Clovis se echara hacia atrás con su decisión de conquistar a la venezolana, pues varias oportunidades se mostró muy cerca de ella cuando se encontraban dentro de la competencia. Esta situación ha provocado que Clovis sea duramente criticado por sus seguidores.